El Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos alberga diversas colecciones científicas y patrimonio natural de gran valor para el Perú. Además, destaca por poseer piezas únicas en el mundo, como los restos de un cachalote de 12 millones de años de antigüedad. La luna es más fuerte allá, al otro lado de la ciudad. El Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos es un museo que combina la investigación y difusión de la riqueza natural que posee el Perú. Este museo fue creado un 28 de febrero de 1918. Hasta 1934, este museo residía en la casona de San Marcos, lo que actualmente queda en Abancay. A partir de 1934, el museo es trasladado al nuevo distrito de Jesús María. Creado con la finalidad de incentivar y reconocer la biodiversidad de nuestro país, el Museo de Historia Natural de San Marcos alberga ahora todo tipo de fósiles y réplicas relacionadas a la historia de la naturaleza y su evolución. El museo se caracteriza por tener una valiosa colección de ejemplares, ya sea de botánica, de zoología, paleontología y así mismo de mineralogía. Entonces, nuestra intención es sobre todo que el público también venga a visitar. Pueden acá contar con una excelente biblioteca completa. Así mismo, los diferentes departamentos cuentan con una colección de alto número de ejemplares. Con aproximadamente 1.750.000 ejemplares, el museo ofrece al público visitante, mediante sus salas de exhibiciones, un panorama general de la diversidad de formas de vida IGEA del Perú. Así mismo, nos muestra paisajes de los ambientes naturales del Perú mediante dioramas. Cuenta con unas seis salas, entre ellas principalmente encontramos la sala de mastozología, donde vamos a ver todo un gran número de ejemplares de mamíferos. Así mismo, a su lado tenemos la sala de paleontología, donde vamos a ver fósiles y algunas réplicas, sobre todo del antepasado, y lo que más llama la atención es la famosa megafauna. Hacia mi lado derecho vamos a encontrar otra sala, que es la sala de ictiología, donde nos va a mostrar peces marinos y peces de agua dulce. Asimismo, avanzando más hacia allá, vamos a ver la sala de rectiles y anfibios, luego la sala de ornitología, donde vamos a encontrar aves, y a su lado la famosa sala que también corresponde a paleontología, que es donde nos muestran los dinosaurios, lo que atrae mucho a los niños. El Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos se destaca por tener la única pieza original del cachalote Libyatán Melvilley, que data de hace 12 millones de años y cuyos restos fueron descubiertos en Ocucaje, Ica. Tenemos acá un único ejemplar sobre un fósil que corresponde a un cachalote que habitó hace 12 millones de años, cuyo nombre científico es Libyatán Melvilley y es conocida como la famosa ballena asesina del Perú. Este es el único ejemplar hallado en la localidad de Zacaco, que queda en Ica. Y este cachalote llegó a medir aproximadamente 15 metros, es lo que se estima. A un año de su centenario, el Museo de Historia Natural viene desarrollando otro tipo de actividades que ayuden a la promoción y discusión del museo. En nuestro museo se realizan diversas actividades, como generalmente talleres. Hoy en día los que vienen haciendo muy seguido son los talleres de ornitología, para dar a conocer sobre la gran diversidad que presenta nuestro país en aves. Hoy en día acá en nuestros museos más o menos se muestran 400 especies. También se hacen talleres en cuanto a lo que es botánica, pero donde se trata de difundir más y sobre todo en el aniversario. La labor de difusión del museo se realiza a través de sus salas de exhibición, conferencias, publicaciones y se centran en las investigaciones sobre taxonomía, ecología y biogeografía. Generalmente vienen también personas a hacer congresos, simposios, porque el museo cuenta con un auditorio con una capacidad de 130 personas, en el cual también se pueden discutir ciertos asuntos, problemas de la realidad, sobre todo que concierne a los recursos naturales y algunas especies que pueden estar en algunos problemas. El Museo de Historia Natural nos invita a ser parte de esta experiencia histórica, para entender la importancia de la naturaleza y su significado a través de la historia, en la que no solo aprenderemos, sino también nos vamos a divertir mucho. Es importante principalmente para conocer la gran biodiversidad que presenta nuestro país, como parte de nuestro patrimonio. Asimismo, ir viendo qué especies ya están en peligro de extinción, algunas en estado vulnerable y crítico, y de algún modo contribuir al cuidado del ecosistema y formar parte de ello. De lunes a viernes, el museo está abierto a partir de las 9 hasta las 5 de la tarde. Y de sábado y domingo, generalmente es de 10 hasta la 1 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!